¿Qué es el inicio, el desarrollo y el cierre? ¿Qué es el inicio, el desarrollo y el desarrollo? La confianza con los niños, el hecho de entrar a la sala contento con una sonrisa, saludarlos uno por uno, saludarlos con su nombre y así crear un vínculo con los chiquillos. ¿Qué es el inicio, el desarrollo y el desarrollo y el desarrollo? Yo creo que era bonito que mis colegas lo supieran y estaba pensando en eso, pensando en mis colegas, pensando en cómo poder compartirlo con ellos cuando me encontré de frente con el cartel y veo el título y el título decía Comparte tu mejor clase. Es muy grato que a uno le digan que tu trabajo está siendo reconocido por otras personas que no están contigo todos los días en el aula, que no están contigo en esas batallas de 90 minutos a diario en las que de repente te resulta y de repente no te resulta.